El aire de Boreas Creo que puedo cambiar la dirección del viento No, madre Cambiaré Seré el hijo que quieres No, madre No, madre No, madre No, madre Igual que tú hiciste un atillo con los tormentos del mundo para dárselos gentilmente a la humanidad Fénix encerró los de Hefesto en la caja de Pandora Su sufrimiento, su torturada inspiración Me salió artista, ¿qué le voy a hacer? De la llama emergió la malicia de la que Hefesto había sido objeto ¿De qué malicia hablas? Hefesto lo tuvo muy fácil No sé, su madre, su madre lo rechazó y lo arrojó desde lo alto del Olimpo Los dioses se burlaban de él, nadie lo invitaba a cenar Y si lo hacían, cambiaban de plan en el último minuto Tengo muchas obligaciones, Prometeo Tengo muchas obligaciones, Prometeo ¡Suscríbete! 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 de cargas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Deja que Tifón nos lleve. Deshaz la maldad que desatamos. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Viviré en la Llama, y la Llama no me consumirá. ¡Ah! 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 ¡Ares! ¡Cómo has podido! ¡Yo confiaba en ti! ¡Ah! 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 En vosotros. 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 En vos. En vosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Calma, calma! ¿Podemos saltar las cosas? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué frío tan repentino! Me siento casi... triste. La venganza bullía, igual que la rabia que la acompaña. Como verás, cada fechoría que cometiste contra Hephaestus alimentaba una rabia que canalizó en hacer el bien, sus incontables creaciones. La vida del chaval fue difícil desde el principio, yo solo quería que fuera más fuerte. No era consciente del daño que le hice. La malicia, el conflicto, la desesperación y la venganza se aunaron para conformar la esencia escondida de Hephaestus. ¡Hefesto, he vuelto! ¡Y traigo tu esencia! ¡Hefesto! Fénix esperaba que Hephaestus estuviera en el Salón de los Dioses. ¡Gracias! 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 Conforme se acercaba a la fragua, Fénix empezó a notar una presencia. ¡Gracias! 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 ¿Cómo llegaste hasta aquí? Con un poco de ayuda. Fabricaste mi casco y mis sandalias alados, y yo te he salvado trayéndote aquí. Así que, estamos en paz. Dice que me conoce de antes... ¡Shh, shh, shh! Sígueme la corriente. ¡Sí! ¡Las sandalias! ¡Me alegro de que te gusten las sandalias! Ah, lo intenté. ¿Has traído su esencia? ¿Seguro que estás preparado? Nunca ha pasado nada malo. ¿Por qué iba a empezar ahora? ¡No! 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 Padre de los inventos, dame tu espaza, tu lanza, tu flecha. Transforma la oscuridad e ilumina nuestro camino. ¡Bienvenido, viejo amigo! ¿Estás bien, Grandujón? Lo recuerdo. Todo. Dale tiempo. Hay una cosa que todavía no entiendo. Sin memoria, ¿cómo hiciste para dejar las pistas que conducían a la cámara de Tifón? A la de Tifón, no. A la mía. Sufría muchísimo y estaba muy cansado. Antes de que llegase Tifón, usé muchas veces la caja de Pandora para encerrar mis tormentos en la cámara. Y lo hice con un sistema. Creé pistas que me ayudaran a volver. Tifón me pilló desprevenido. Dejé que ese monstruo me convirtiera en uno de mis autómatas. E incluso lo disfruté. Porque los autómatas no sienten. Pero, ¿y las pistas? ¿No deberías haber podido recuperar tu propia esencia? Mis asistentes, estéropes y prontes, me la jugaron. Se llevaron la primera pista, la que me habría llevado a encender la fragua, y la quemaron. ¡No! ¡Alta traición en los altos hornos! Al hacer eso, se aseguraron de que mi encierro fuera permanente. Fueron presa de la vileza de Tifón. Encontré a uno y lo pagó caro. Pero te prometo que encontraré al otro. Bien. Robaron la armadura que estaba forjando. Ahora es tuya. Y... Hablando de recompensas... ¿Qué menos que otorgarte esto? La vas a necesitar para nuestra siguiente empresa. Vamos a robar una cosa. ¡Oh, qué bien! Para proteger la esperanza de la torpeza de los mortales, Zeus ocultó su frágil forma cerca de mi fragua. Allí, tras una puerta cerrada, aguarda la esperanza. Hay que liberarla. Si hablamos de un atraco, me interesa. Escondí la llave al noreste de Tierra Forja. En un altar. A ver si lo adivino. Bajo el felpudo. Es el mejor sitio que hay. Pero aunque consiga recuperar la llave y encontrar la cámara junto a la fragua, ¿cómo liberamos la esperanza? Entre todos. La caja está lista para su tarea. Que la luz de mil fraguas guíe tu camino. Tenemos que trazar un plan de ataque frontal a Tifon. Cuando te hayas cansado de luchar desde la zona...